Me llamo Santiago Ayllón. Tengo ocho años. Vengo de Bolivia. Lo que más me gusta del mundo es el fútbol. Al principio no tenía ningún amigo. Me sentía un poco solo y ya no sabía cómo hacer. Pero luego jugando al fútbol empecé a ser amigos. Mi mejor amigo es Víctor. Hola, me llamo Víctor. Y a Víctor me dijo que quieres ser mi amigo hoy. Yo le dije vale y ya después jugamos. Iban a marcar un gol, yo la paré con la cabeza. Que todos dijeron, madre mía, la has salvado, gracias. Ya teníamos millones de amigos. Y a Víctor. Put your hand go. Put your hand go. Santiago. Venga, jugamos, echamos un partidito. Perfecto. Vamos. ¡Vamos, Santiago! Santiago, tú arriba. Dale ahí. Vámonos. Yo defiendo. Da igual de dónde venga. Muy bien. Mante todo, son niños. ¡Vamos, Santiago! ¡Vámonos! ¡Gol! Me siento muy bien en España. El truco es estar unidos, porque así puedes marcar muchos goles. El truco, tú arriba. ¡Vamos! Gracias por ver el video.